Esta hermosa colonia como el Perú de mis amores, hoy lo vamos a hacer por supuesto con esa melodía para dedicárselo a toda la banda por supuesto para que lo grabe bonito las cámaras que hoy nos están sintonizando en esta participación musical de Juan Carlos Gómez, Sonido Enigma, en la noche de hoy. Y como dijera Cooper la voz, no porque sea una transmisión vamos a dejar de sacar las chulas. Hoy lo vamos a hacer de esa manera porque hoy le estamos a cantar con amor, hoy le vamos a cantar a la pobreza, sentimiento, que llora en las guitarras. Hoy le cantamos un amor a la banda, hoy le cantamos a la pobreza, que llora en las guitarras y dice Aquí lo hacemos para ti mi Cooper, Sonido Enigma Una fantasía hecha realidad, Sonido Enigma Pócale sabor y dice Para Alex, en la cañada La que te di algo hoy con siempre Una fantasía hecha realidad, Sonido Enigma De mi pobreza Aquí le cantamos con amor Aquí le cantamos A la pobreza Este es tu regalo Freddy London Juan Carlos Gómez Y Zapalapa México para ustedes DJ Cooper la voz Venga que hay sabor y dice Para Freddy London de parte del jamón Esa noche dice Todos los poéticos Sabrosos Venga que hay sabor y dice Para Freddy London de parte del jamón Cuántas niñas sin robar Cuántas vidas sin amor Le cantamos con amor A Cooper la voz Le cantamos a la pobreza Sonido Enigma Y Zapalapa México para ustedes Y Zapalapa México para ustedes Sabrosos El Hibeto Destructor Hoy le mandamos un saludo hermano Como siempre poniéndose en la playera De Juan Carlos Gómez De Cooper la voz Alfonso Y Zapalapa México Y Zapalapa México Y Zapalapa México Y Zapalapa México Sabrosos Edgar Chucky Chucky Mix Toda la banda y dice Esa noche la va a la Barbie Sabrosos Eder La pequeña Wendy Toda la gente de Estipaya Pegará en el char Llegó la CTS Como siempre apoyando a la fantasía Cheternidad Sonido Enigma Al gato muchas gracias El pequeño Yonata Hasta la cañada Pati González Toda la gente de la ascensión San Juanito de Aragón Y dice San Juanito de Aragón Super La Voz Una fantasía Echa realidad Sonido Enigma Ese es mi sentimiento Super La Voz Porque las guitarras están tristes Porque las guitarras lloran Una fantasía Echa realidad Sonido Enigma Sao El famoso Delfino Sao Sao Pegará en el especial para la China El famosísimo Mayita Sonido Mr. Pinky Toda la banda y dice El pequeño Yonata Cañada de la grande Cañada de la grande La gente de Hidalgo Sabor Palitos Palitos Balas Lejas La cañada grande Hidalgo Si señor Esa noche Esa noche los veros leigan Sonido barroco Porque yo viví la historia y dice Super La Voz Super La Voz Niños callejeros Yolotepec Hidalgo Alex Cañada grande Sabroso El famoso El famoso El famoso del vino La vergel de Guadalupe Hoy le mandamos un saludo hermanos Sabroso Venga en el especial para el rock De parte de Noé Cuantas noches sin comer Cuantas noches sin comer Maldita pobreza Hoy lo cantamos para un semi cuque Mi primo Hasta el cielo Juan Carlos Gómez y señor Una fantasia De charro Yolotepec Sonido barroco Bien El famoso Charromix Toda la banda de Chimalhuacán La comitiva de la 26 El famoso Bien Dale con sabor que se va eh Un saludo Un saludo